Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hot Wheel Gamers. Bueno, bueno, vamos a ir rapidito porque hoy tengo aquí algo que una vez vi a uno de mis suscriptores, creo que es Álvaro de Paseo Marítimo de San Fernando y creo que fuiste tú el que me lo enseñaste Álvaro y bueno, yo me lo he pillado en Amazon, me lo he pillado. Esto tiene que ver con los Hot Wheels, de hecho en el título creo que lo vais a ver, lo vais a ver. Bueno, aquí está el libro de la guía de los Trouser Hand y Super Trouser Hand de Hot Wheels. No es oficial, creo, porque creo que no lo es, estoy convencidísimo de que no lo es, pero es una guía, no lo puedo ampliar porque si no, no lo vais a poder, es una guía del 2018, o sea, perdón, del 1995 a 2017, ¿vale? De este nombre, de este nombre que venimos en la pantalla, perdón, de este nombre, de este señor que pone aquí el nombre que sale en la pantalla, ¿qué veis? Hot Wheels, Trouser Hand, guía, ¿vale? Esta es la parte de atrás, me imagino que este será el hombre y bueno, yo voy a enseñaros un poco por encima, me va a costar porque lo tengo que hacer con una mano y me imagino que me gustaría hacer, bueno, me gustaría hacer un vídeo, no sé si en el de hoy va a poder ser, aquí viene el Hot Wheels, Trouser Hand, guía 2018, tal, 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 todas las cosas, ¿no? Viene en inglés, pero bueno, aquí te vienen todos los modelos, ¿vale? Aquí te viene esto, bueno, esto nos interesa verlo, esto tampoco, no sé qué furgonetita es este, pero la tengo, esta creo que la tengo yo, esa creo que la tengo yo, ¿eh? Este coche que no sé cuál es, bueno, aquí te vienen los coches de, a ver, es que está difícil de, aquí están los coches de 1995, 1995, todos los modelos que hay, lo voy a mirar, ahora mismo no tengo ni idea porque lo estoy viendo a la vez que con vosotros, estos son otros, 1995, 1996, 97, vienen aquí los años, ¿vale? Estos son, creo que son los Super Trouser Hand, ¿eh? Estos son Super Trouser Hand, 1999, 2000, 2001, 2002, por si alguno, seguramente a lo mejor hago un día un vídeo mejor con la guía, pero esto es para que lo veáis, 2003, 2004, enseño los del 2003, ¿vale? 2003, ahí está, 2004, luego ya le hincapié en los últimos, ¿vale? Que me imagino que a algunos, pues les gustará verlo, regular, no sé lo que significará este, luego ya lo miraré bien, luego cuando lo vea lo entenderé mejor, este es un Ferrari, este es un Ferrari, vale, otro Ferrari, vale, este está chulo, ¿eh? 2008, y se ven bien, ¿eh? 2008, Supers, este está guapísimo, ¿eh? y este también, ¿eh? estoy con una mano aguantando el teléfono, ¿eh? bueno, aquí está, 2009, la motillo esta, 2009, los Supers, 2010, y aquí, ¿qué es lo que ponen uno? A ver que lo vea, pintura, pink, chrome, tal, short card, no sé, no sé qué significa, tarjeta corta, no sé, bueno, en fin, bueno, da igual, aquí están, ¿vale? esto, aquí cada modelo, que ya me pondré yo a verlos bien, ¿eh? este parece el Deora, tío, ¿no? ¿no? vale, 2010, Supers, 2011, este lo tengo yo, y lo voy a tener, lo tengo en Super y en, y el Trouser Hand, los dos, las dos versiones, es del 2011, si alguno quiere parar la imagen, para verlo, mira, los Super, este es el Super y este es el Trouser Hand, del 2011, y este es el Super, ya, bueno, saberlo, bien, aquí está, 2012 regulares, 2012, 2012, 2013 esta chulo este formusta esta es huevísima esto es un super un trouser hand regular un trouser hand que raro es algunos son feos que no veas pero bueno mira de este que raro mira las flamitas ya empiezan a tener flamitas y ese ya lo tenemos algunos ya ves el Bel Air Geyser este no sé qué significará esto de más uno más tres ya lo averiguaré mira el Twin Mill de mi amigo Twin Mill wow que chulo este este está guapo este lo tengo yo este lo tengo yo bien vamos a ver en 2015 estos ya empiezan a tener flamitas doradas estos son ya con flamitas doradas estos son los trouser hand ahora entiendo yo ahora entiendo yo lo de regulares los regulares son los trouser hand los trouser hand de ese año y los super mira los super ta 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 ostras esta tío son una super entonces no la tengo yo esa no es la que yo digo entonces no la tengo yo mira el Ferrari este bueno vamos a seguir viendo que algunos sé que estarán interesados en ver esta guía para el que la quiera ver yo hay algunos modelos que los tengo y otros pues que no los tengo estos son los trouser hand bueno los super no estos son super estos son regulares estos son los trouser hand ya trouser hand de flama gris bueno veas tú algunos como eran algunos eran unas chuladas mira la moto esta una trouser hand esta está guapa sobre todo este trouser hand ese está guapo mira este los super este lo tengo yo este es una chulada este también lo tengo yo este quiero tenerlo este este me llega mañana este me llega a mi mañana este me llega mañana por fin lo voy a tener ya desde el 2016 BMW que lo tengo ese no ese tampoco este si lo tengo este también lo tengo ese también lo tengo ir a los regulares este no lo tengo este es guapísimo pero sale muy caro pedirlo por ahí estos son los TH este lo tengo 2017 2017 supers los supers del 2017 del 2017 ya veíra el ángel yo creía que era del 2016 este ya veis mi Batman que lo tengo este que voy a querer tenerlo pero bueno este está guapísimo este fue mi primer super TH este fue mi primer super TH chicos mi primer super TH fue este el Velocita el primero que le compré Alejandro esto es un Nissan Firelight ay mira y este que me llega mañana este me llega mañana este es un nuevo una nueva sorpresa editada en el 2018 Trouser Hunt Line Up de Bonchaker Ultimate Chase este es el Chase este lo tengo este me llega mañana note de 50 aniversario tal tal este es uno especial que salió salieron 16 16 STH ese año y salió ese 2018 Trouser Hunt Premium vale los modelos aquí te vienen algunos tal ZAMBO tal tal aquí te vienen algunos bueno estos son los kits los kits que hay o sea todos los kits que han salido vale les deseño los sets para el que quiera ver los sets todos los sets con los años todos los sets 2014 2015 2016 2016 2017 a ver qué más hay por aquí los tipos de ruedas que han sacado para estos coches todos los tipos de ruedas que ha habido en 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 pero estos son los tipos de ruedas que había hasta ese momento tipos de ruedas que sacaban qué más porque aquí hay más páginas esto no sé qué es para que se quiera parar a leerlo vale para el que se quiera parar a leer esto y lo deja pausado por si alguno quiere leerlo estas son las pistas nascale esto ya no sé yo cuáles son no tengo ni idea es que no tengo ni idea esto ya cuáles son esto es lo mismo el que se quiera parar a leerlo aquí lo tiene en inglés ya lo sé pero para que sea para inglés o tal aquí te vienen unos coches que no sé qué son y ya me lo leeré yo lo veré tranquilamente regular super value model year año que se me levanta esto que se me va yendo con una mano vale estos son ya factorizan esto ya no interesa mucho vamos ya a ver yo lo que es el autor este es el autor otra guía que ha sacado el tío de los autobuses estos o los bus no sé qué vale esto ya no sé qué es vale los modelos de coches y todo mira classic cobra tal estos son todos los modelos de coches que hay aquí bueno no sé lo que sé y ya termina bueno pues este es el vídeo de esta guía que ya me he hecho con ella espero que os haya sido de utilidad la guía esta que os haya gustado el videíto y mañana super vídeo ojo mañana super vídeo de supercafería online 17 coches que vienen no os lo perdáis porque vais a flipar con el vídeo de mañana nos vemos chicos adiós chau 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 chau